Como sabéis, desde este programa hemos criticado muy duramente la ley de el solo es sí, es sí. Y el Ministerio de Igualdad se ha gastado más de un millón de euros de dinero público en hacer una campaña de televisión para llamarme machista. Ya sé que es casi una vulgaridad, porque se le llaman a todo el mundo, pero es que a mí me han hecho un anuncio. Claro. Me han hecho un anuncio en la tele. ¿Vale? Que, o sea, gastarse más de un millón de euros de dinero de los españoles estando el país como está, es indecente. Pero tiene su parte divertida. Tiene una parte divertida. Dejadme que os explique. Estos son algunos de los titulares que han salido señalándome como machista. Igualdad lanza un anuncio usando frases de El Chocas o Pablo Motos para una campaña en contra de violencia machista. 20 minutos. Igualdad alude a El Chocas, Pablo Motos y la afición del Betis en su último vídeo contra la violencia machista. ¿Replicará Pablo Motos al anuncio del ministerio de Irene Montero que lo ridiculiza? Sigue sin parar, ¿eh? Polémica por el nuevo anuncio de igualdad, carga contra El Chocas, El Betis y Pablo Motos. Bueno, la campaña sigue y sigue y sigue. Entonces, vamos a analizarlo de verdad. Vamos a ver el vídeo de la campaña donde se supone que se me critica. Bien, esta pregunta se la hice en el año 2016, que ya se han ido lejos, a El Zapataqui. Pero es que El Zapataqui venía a presentar una campaña de ropa interior y de pijamas sexys. Entonces, he recuperado el momento para que veáis la diferencia entre el tono baboso que ha usado el de la campaña y lo que sucedió de verdad. Este es el momento. Elsa, vienes a presentarnos la colección otoño-invierno de Woman's Secret. Sí, de Navidad. De Navidad, la colección de Navidad. Yo no sabía que había sujetadores de Navidad. Sí, son especiales de Navidad. No tenía ni idea de que... Otoño-invierno, primavera, verano... Es Navidad. No, perdona, los tíos tenemos tres tipos de calzoncillos. Los de ir a trabajar, los de ir a pillar y los de goma suelta para dormir. De Navidad. Los de goma suelta los deberíamos de cambiar para dormir, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Es que son comodillos. Sí, hay que seguir siendo sexy. Hay que seguir siendo sexy. Sí, sí, con los ángeles. Pero bueno, sí, hay de especial de Navidad, claro. Tú, o sea, perdona, no es una pregunta íntima, es periodística. Tú, cuando duermes, ¿la ropa interior es sexy o cómoda? Una mezcla. No me voy a lo muy, muy, muy cómodo, porque lo muy, muy, muy cómodo ha acabado siendo uno muy sexy. Entonces, quieres que tu maría siempre esté ahí un poco... En tensión. En tensión. Dejámoslo así, en tensión. Muy bien, muy bien. Bueno, como veis, ni yo estoy haciendo el baboso como pretende hacer esta campaña, ni ella está incómoda, porque estamos hablando de su campaña. Pero vamos a ver de nuevo a la chica de la campaña. Si yo fuera un tío, él no me habría hecho esta pregunta. Bueno, pues el Ministerio de Igualdad miente. Vamos a ver todas las veces que yo sí que le he preguntado a hombres cosas parecidas. ¿Es verdad que duermes en camisón? ¿Has estado allí o qué? Pero bueno. Yo te quiero preguntar, ¿cómo duermes? Pijamilla, calzoncillos, a lo campanolo loco, ya sabes. Camiseta del día por arriba, nada por abajo. Me estoy llevando los mismos calzoncillos de la suerte desde el año 2016 hasta el año 2020. Cuatro años. Pero... Te los tenías que quitar ya con la rasqueta de la vitrocerámica. ¿Cómo duerme Miguel Ángel? A. Duerme con los calzoncillos subidos bastante por encima de la camiseta. Rollo calzoncillos o vaquero. Agamenón. P. Duerme con un tanga y unas gotas de chanel. O C. Hay alguien que en el público se ha desmayado. Imaginándoselo. C. Duerme con un pijama de felpa con nubes y ositos, que le tiene mucho cariño. ¿Dormir la siesta en verano en calzoncillos? ¿Tú no? Claro, yo voy más allá. ¿Qué? ¿Los calzoncillos que lleváis los jugadores en los partidos son los oficiales del Real Madrid o cada uno lleva los suyos como le parece? ¿Hubo debate entre los fotógrafos sobre cómo te deberías de colocar el paquete? ¿Al darte la vuelta? No, yo duermo con una camiseta de estas de publicidad. Camisetería, hermanos al marzo. Tengo varias, ¿eh? Hay varias. Pero sí, y calzoncillos siempre. ¿Calzoncillos? Yo no puedo. A mí yo tengo que ir suelto. Bueno, no tengo nada más que añadir.